Cuando los lugares se sumergen, en el silencio y la escarcha llena las calles en la última tercera, parte de la noche, hasta que la magia llega a su fin, las ciudades están en su máximo esplendor de tranquilidad. En ese momento, resuena una voz desde los minaretes, el Ajuagver, el Ajuagver que atraviesa la ciudad de corazón a corazón. Es un llamado al que la gente responde y comienza el día con un nuevo significado. Aquí, en la antigua tierra de Anatolia, se encuentra el país de Turquía hoy en día, donde el pasado y la civilización se entrelazan. Las mezquitas entonan sus cánticos con las voces más dulces y en los modos más bellos, y la oscuridad de la noche se disipa para revelar el sol en todo su esplendor. Entre las playas y los bosques, los habitantes disfrutan de sus encantos. En su clima y en el cambio de estaciones, se manifiestan pinturas divinas, un esplendor que no se limita sólo a su naturaleza, sino que se extiende a su arquitectura, que emula los detalles de su belleza. La mezquita de Doramazá de Alipasa, es un lugar que los ojos no se cansan de contemplar. Su sala de oración tiene un techo formado por triángulos tridimensionales, atravesado verticalmente por una cúpula de vidrio con una estructura de acero, entre el verde y el azul. Donde se extienden las sombras de su luz indirecta para fundirse con los rayos del sol en su frente, la acompaña un minarete solitario y majestuoso, como una montaña que se alza entre los jardines exuberantes, adornado con dignidad y espiritualidad, construido con piedras de canteras turcas que armonizan sus colores con los elementos de la naturaleza. En su centro se encuentra una sala de oración cuyos pilares octogonales tienen raíces desde la era otomana, y sus arcadas talladas con motivos de piedra se orientan axialmente hacia la cuibla. Está cubierta con paneles de madera de noval, en los que se graban los nombres y los versos del hermoso nombre de Haya, y se adorna con el puro color dorado. En cuanto a sus laterales, brillan con ventanas que permiten al contemplativo acceder a un amplio patio exterior que se asemeja a la amplitud de un patio universitario junto a él. Esta composición arquitectónica enriquece la superficie de la sala de oración con lo que carecen las demás mezquitas contemporáneas. Es una estructura que cumple con los principios de sostenibilidad ambiental, social y económica. Fue diseñada para ser un icono con el que la ciudad de Ankara se enorgullece en todas sus ocasiones, en sus alegrías y tristezas. El más importante es que cuando un usuario entra en un edificio, si le gusta o no, es muy metafísico. No puedes hacerlo con la mano, si le gusta un lugar o no. Pero cuando entrasse, si le dice, bueno, esto es un buen lugar. Entonces, el arquitecto ha hecho el trabajo, ya sabes, así que el sentimiento es muy importante. No olvides que el material, la carpeta, la walla, pero el sentimiento es importante cuando entra en un edificio, si puedes crear eso, entonces estás bien. Y en este lugar, cuando construimos, cuando terminamos, me recuerdo que los trabajadores que trabajaron aquí, me dijeron que me dijeron que se sentían muy felices de construir este edificio. La mezquita es completa en todos sus aspectos y fue establecida en el año 2007 en un terreno de 11.944 metros cuadrados, para dar cabida a 550 fieles. Reúne en sus esquinas símbolos de todas las sectas y religiones, pero es singular y distinguida de todo lo que la rodea. Es un cuadro artístico creado por motivos claros y muchas historias cuyos secretos solo conocen sus propietarios. En el corazón de las ciudades y su bullicio, los edificios se alzaban majestuosos, y la arquitectura brillaba con cautivadores detalles. La mezquita permanecía como un cuadrado que rebosaba seguridad y tranquilidad. Un horizonte resonaba con versos coránicos y las súplicas se elevaban desde su mirá. Cada ladrillo en él se alzaba orgulloso, testigo que resume un capítulo de su construcción y guarda en sus pliegues numerosos desafíos y obstáculos que fueron superados con pasión perseverante y la sabiduría de la experiencia para materializar una historia de éxito. Entre 100 y 101, se han seleccionado 70 mezquitas de 70 países en 6 continentes para el premio Alfuzan de arquitectura de mezquitas. Cinco de ellas se destacan como faros que guían hacia los jardines de la serenidad, con una placa conmemorativa que perpetúa las artes de la arquitectura moderna. Cada mezquita tiene una historia que se cuenta con palabras y se ve en los corazones. Sus rincones son espejos que reflejan su carácter e identidad, lo cual las hace merecedoras de los valores y atributos que las cualifican para el premio Alfuzan de arquitectura de mezquitas, establecido en el año 2011. Un alcance artístico arquitectónico que ha completado cuatro ciclos hasta ahora como parte de una serie de iniciativas para enaltecer los hogares de Dios.